Bueno, muy buenos días familia de uno. El día de hoy vamos a cocinar unas hermosas pastas acompañadas de mariscos. Este mix de marisco delicioso que venden en tiendas de uno. Tenemos las pastas, condimentos, aceite de oliva. Lo vamos a acompañar con unos deliciosos patacones y esta limonada que se las recomiendo es deliciosa. Y aquí tenemos perejil, cilantro debidamente picado, tomate picado y ajo. Y lo vamos a acompañar de vino blanco. A continuación vamos a proceder a esta receta deliciosísima. Solo en compra de uno. Partemos. Vertemos un poquito de aceite de oliva. Y añadimos la cebolla. Con el ajo. Y dejamos el ajo. Procedemos. Agregar. Los mariscos. Y con el ajo. Para mezclar o el edicio. Y agregamos el perejil. Y el tomate. Y el tomate. Huele delicioso. Esta mezcla huele delicioso, delicioso, delicioso. Vamos a proceder a agregar la pasta. Ya debidamente hervida. Vamos a agregarla. Y procederemos a emplatar. Vean como quedó esto de delicioso. Uff. Huele, huele, huele delicioso. Vamos a proceder a emplatar y a hacer los patacones. Y ya debemos. Vamos a proceder. Gracias por ver el video.